¿Qué tal amigos del Universal Deportes? Qué gusto saludarlos. A nombre de todos los fanáticos y aficionados del fútbol, queremos agradecer al Estadio Santiago Bernabéu, a las figuras de la Federación de Fútbol Española, la visión de poder albergar un partido como es un Boca River, River, Boca. Es cierto que los aficionados del River fallaron. Es cierto que el fútbol argentino en muchas aristas está podrido, igual que en la Conmebol, igual que en México, pero el fútbol, la pelota, ya lo dijo Diego Armando Maradona, que también está de moda en nuestro fútbol mexicano, con la final de sus Dorados contra San Luis. La pelota no se mancha, la pelota no se debe manchar, y que la final se juegue en Madrid, va a ser que este estadio, como lo dijo nuestro compañero Gustavo Calderón desde la mañana, sea una de las, sea la única sede, mejor dicho, que haya albergado una final de Champions, de Copa Libertadores, de Eurocopa, y de un mundial. Guau, guau, y recontra guau. Así que señores, a disfrutar del Boca River, uno de los grandes platillos que nos saboreábamos desde mucho tiempo, y que aficionados, y que obviamente toda la podredumbre que hay en el fútbol argentino, lo privaron. Falló el aficionado, falló el gobierno, fallaron muchas entidades, la pelota no puede fallar, la pelota no se puede tener, y tenemos que disfrutar una final de vuelta de Copa Libertadores River Boca.